Cuba Información Intelectuales españoles Escriben en los grandes periódicos y hablan en las tertulias de radio y televisión sobre actualidad política pero jamás tocan la epidermis de los intereses de banqueros y accionistas de dichos medios Se tapan la boca para no criticar a una monarquía corrupta para silenciar represión y tortura o para ignorar las protestas de mineros y tantos sectores de trabajadores en lucha Conocen cuál es el precio de no hacerlo así Ser invisibles No tener columnas de opinión y desaparecer de los catálogos editoriales Carlos Fernández Liria o Alfonso Sastre son dos ejemplos de esta censura que criminaliza la disidencia y penaliza a quienes se atreven por ejemplo a contradecir la línea oficial de los medios sobre Cuba o Venezuela La escritora Ana María Moix se sinceraba recientemente en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander Desde hace 30 años la cultura española se ha bajado los pantalones ante el mundo del dinero El señor de la calculadora es el que hoy manda en la cultura y a los intelectuales se les ha tapado la boca con el dinero Curiosamente desde editoriales y grupos mediáticos españoles se sigue tratando de seducir a la intelectualidad de América Latina con este modelo corrupto y censor y con sus jugosos premios con sus listas de ventas con sus bellos catálogos consiguen comprar a no pocos encargados de dar lecciones de tolerancia y democracia a sus coterráneos Pero en tiempos de crisis abierta del sistema capitalista cada día se hace más evidente el carácter interesado cuando no abiertamente mercenario de sus propuestas de libertad y